Oye, eso es el insulto para mi Goku es mejor Ser una basura para ti, pero para mi es una genialidad Mucho mejor que Goku Un lap de arbaltura que hice en mi vida Oye, eso es el insulto para mi Oye, eso es el insulto para mi Gracias por ver el video